Para Silvan, su padre, cuando pasó todo el problema, lo que quiero decir, su padre fue fan de Jimpon, le gustaban las películas de Jimpon, la seguía. Antes, después de todo esto. Sí, o cuando la escribieron en primer término se utilizó y luego se empezaron a hacer las producciones, yo doctor no me gustaron y después no me les gustaron las películas y la seguían. Gracias. 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 Buen pregunta. Si, quería saber su opinión sobre el Kevin MacLeod, si considera que él fue justo con su padre y con el trabajo de su padre. No fue justo y con su padre. Gracias. la tres filmes han sido grabados, Dr. No, y de la otra forma. I was using my father's format, but anyway, so then Kevin had the rights to Thunderball, but he didn't have the James Martin there, but he didn't have that. He didn't have the floating pictures and the gown, he didn't have that. So to make a film without that, a rival film, was not so stupid, Entonces, él tenía que ir con Saltsman y Roque. Él no quería ir, pero él tenía que ir. Y ellos quieren Richard Maybach ahora. Entonces, mi padre entendió por qué he ido, pero él nunca dijo que iba a ir, y nunca dijo que iba a ir, y nunca contactó él después de eso. Una vez antes, antes de ir, cuando llegué a Malta. Eso es lo que le hurtó, que él me dijo que iba a ir. Porque mi padre apoyó él por dos años con problemas con problemas. Él me dijo que iba a ir a la corte, y a veces pensábamos que iba a morir. Y de repente tomaba estas galletas de nitro, y tomábamos la presa, que iba a morir. La angina, y él todavía iba a ir a la corte y apoyaba a Kevin. Así que él estaba muy herido cuando Kevin abandó él. Yo estaba muy herido porque su padre apoyó a Kevin durante dos años, porque estaba en el juicio, con problemas de corazón, tenía que tomar vacinas y todo esto. Y el problema fue que Kevin nunca le dijo, me voy. Ellos entendieron por qué se iba, por qué se iba con Broccoli y Sassman. Porque él no tenía los derechos de todo lo que era la película, de la música, de la banda y todo esto. No podía hacer una película con ellos. Pero lo que pedía de Sassman era que se lo dijera. ¿Qué es lo que se iba a hacer? Kevin era un muy herido. Si te metías, te gustó. Te gustó. Muy herido. Con carisma. 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 Y que si no conocías, te gustaba, y yo es la mujer mas que se me amaba. El hijo era muy animático, muy hablador, y que era muy egoísta. ¿Qué es lo que se llama? Eso es por eso que tengo que tener los papers. El lawyer gave them to me. que lleva a su padre en el juicio y parece que tiene una relación muy cordial a lo que sabe que lo han iniciado y que está en el juicio que le dice que a ver si nuestro salvador se va a poner la flor y tal. Un poco como se ponen caballones ingresos de verdad. Me gustaría saber cómo era esa relación que había entre su padre y Ian Frenin y qué opinaba de Ian Frenin, su padre y a lo que sí más probablemente lo mejor. Gracias por su pregunta. La relación entre mi padre y Ian Frenin fue siempre buena. Ellos fueron aflicados. Ellos fueron dignitarios. Ellos entendieron lo que estaba pasando. Mi padre entendió por qué Frenin que Frenin tenía que ver el derecho a hacer un film. Frenin tenía que ver que que Frenin tenía que ver que era muy difícil con el dinero y el budget. Frenin podía entender por qué Frenin tenía que hacer eso. Frenin tenía que entender por qué mi padre tenía que apoyar Frenin. Frenin tenía que pasar este proceso terrible. Pero mi padre nunca ha dicho que Frenin tenía que decirle nada sobre Frenin. Frenin tenía que decirle algo sobre mi padre. Frenin, cuando ambos tuvieron un ataque de corazón durante el caso, se escribieron a uno de los demás. Los libros que escribieron en mi libro. Se escribieron muy bien libros a uno de los demás. Frenin tenía que decirlo en su libro, y dijo que era seguro que no hay nada que nuestros leyes no pueden encontrar entre nosotros. Frenin tenía que decirle que querían venir a nuestro lado, a mi padre. Y si hubiera hecho eso, hubiera probablemente tenido todo el escrito de todos los filmes. Si hubiera hecho eso. Porque ellos hubiera continuado con Frenin. como uno de los primeros. Pero él no podía hacer eso. Él era un joven y apoyó a Kevin. Porque él pensaba que Kevin tenía que ser mal. Dice que era una relación cordial, porque Frenin entendía por qué su padre estaba del lado de Kevin. Y su padre entendía por qué Frenin no quería que Macrón estuviese en la producción, porque nunca pagaba. Dice que en el libro rojo suyo, hay una de las cartas que dice que Frenin le dice que está seguro que no haya algo que no puedan arreglar entre ellos. Porque de alguna manera estaba invitando a morirse a él. Y seguramente si lo hubiese hecho, hubiese escrito todas las películas de Bob. Pero dice que era un caballero y que él servía a Macrón. Otros. 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 Estaba preguntando si el productor español, cuando el productor español, también había que hablar, y también se sabía, si es tu padre… Y no. Espanol. ¿Cómo se traduce en español? No, 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 no. Perdona. No, no. Lo siento. Lo siento. Y me preguntaba si su padre había sido compartido por los productores cuando estaban haciendo de forma. en alguna manera como si lo consulta o cuando consulta como ministra ¿no? no, no dice que no dice que no they would consider my father the enemy because he was on Kevin's side and they would rather forget about all that that came before they came on the scene that's why that's why I have this book dice que realmente no porque yo quería no olvidar y es por eso que ya ha hecho este pequeño libro para que no se olvide me pregunta personal ¿cuál es su buen favorito? ¿al acuerdo o pericol? ¿al acuerdo o pericol? ¿al acuerdo o pericol? ¿al acuerdo o pericol? no, 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 no no, no, no I'm sorry we didn't share the little film because I have a clip near him in Lanaigga I came to the opening of Lanaigga golf club where it was still being built y tengo una foto de mí y Sean Connery, él tiene su arma. Él tiene su arma. ¿Podría decirnos qué partes o qué ideas principales de Underworld o de Azucahamas venían directamente de su padre? Bueno, es todo en mi libro, las letras de los libros. Fueron 105 libros en Fleming's book Thunderball, tomados de la screenplay. Y luego, en el resto de ellos, cambió los nombres y los lugares de su padre. En el libro de Fleming's, Operación Bruno, hay 105 páginas copiadas del guión de su padre, solo cambiando algunos nombres y lugares y personajes, pero hay 105 páginas que son exactamente lo que más. Y luego, cuando Richard Maybaum hizo el final screenplay, él también hizo algunas cosas. Entonces, el último filme de Thunderball fue basado en un libro que fue basado en la historia original y en la historia original screenplay para Thunderball. Es una historia muy complicada. No puedo decirles exactamente lo exacto, pero es en mi libro. Spectre fue inventado para Thunderball. Y por eso no fueron permitidos usar el nombre Spectre hasta hace recientemente, cuando comprobaron los derechos de Kelly. Y por eso hasta me decían que fueron los gobiernos a Spectre, porque no tenía que ser. Las dos bombas de bombas, que fue de la historia de los bombas de la historia. Las bombas atómicas que Roma también son de la historia. Sí, un montón de libros. Sí, un montón de libros. Un montón de libros. Es un montón de libros. ¿Te interesa ver cómo está el niño que está en ese mundo tan importante? ¿Era consciente de que era tan importante que era tan importante, personalmente? ¿Cómo lo vivió usted? Sí. ¿Cómo lo vivió el niño que vivió en este libro? ¿Cómo lo vivió en este libro? ¿Cómo lo vivió en este libro? Bueno, eso es una buena pregunta. Porque, por supuesto, no teníamos idea que hubiera sido así. No teníamos idea. Cuando él fue pidiendo escribir este libro, que era una historia del libro de la historia. Yo estaba desfavillado. ¿Cómo lo vivió en este libro? Y yo estaba desfavillado porque mi padre estaba siendo muro por Walt Disney. Él ha hecho algo como un trabajo por Walt Disney. Walt Disney quiere que se haya convertido a América. Eso era más emocionante para mí. Y yo estaba desfavillado. Y yo estaba desfavillado que iba a hacer este libro de la garota. Como un libro de garota. Y, por supuesto, todo el fenómeno, todo el frenzio de James Bond no se llevó hasta después de que Dr. No fue hecho. Así que no sabíamos lo que estaba haciendo. ¿Eso responde tu pregunta? Dice que realmente no se daban cuenta porque realmente en ese momento no era nada. Era un despejo alto que empezó a despegar cuando se terminó. Y que ella, además, estaba muy decepcionada porque su padre había sido contratado al mismo tiempo para Walt Disney, y ella prefería que estuviese para Walt Disney que para un libro de chicos. Y, de hecho, trabajó Walt Disney. Los libros, cuando digo nada más especial, eran libros. Pero aún hay muchos otros libros. Los libros eran libros populares, como lo eran muchísimos otros, pero que no eran como eso. Los libros sobre los libros. ¿Quieres algo más? Sí. ¿Se puede transportar a la IBI? Que, bueno, nosotros grabamos una serie de días y quería saber si, aparte de él, hay alguna película de la cual su padre estuviera orgulloso de haber trabajado en ella. Si. ¿Has sido una película de la misma historia? ¿A ver la película de la película de la película cuando habló de la película de la película? ¿Recordaron a la película? Todos estábamos muy orgullosos de eso, cuando yo era la misma edad, él escribió eso, él me llevaba a leer el escritório para una historia de la cama. Pero creo que estaba más orgulloso de la película que producía, The Divided Heart. Es una historia sobre una madre de una Yugoslavia de una madre de los nazis y la guerra, y el niño fue perdido. El niño fue enviado a una orfanía y fue adoptado por una familia muy hermosa después de la guerra. Y la madre de la Yugoslavia ha estado buscando a este niño por 10 años y lo encuentra. Y los judíos, se llamaron a los judíos, eran cinco judíos, tenían que decidir si el niño iba a la madre o la madre. Es una decisión muy difícil. Es un hombre maravilloso y él ganó algunas precios. Él estaba muy orgulloso. Dice que seguramente la película que estaba haciendo era de corazón de querido, que era una película que ya producó la demás. Es una película que cuenta la historia de una madre de Yugoslavia que pierde a su hijo. Lo ponía de su hermano y lo agota a una familia alemana durante la guerra. Y su madre lo busca, lo busca y al final hay un juicio donde se tiene que decidir con quién se va el hijo. Y con tu mamá de sangre, con tu mamá. Y creo que después su padre, cuando estaba en Malta, creo que dejó el cine un poco, lo abandonó, no sé ni por qué. Pero dejó el cine, lo abandonó. No, no sé ni por qué o qué pasó. Pero sí que tuvo ocasión de hacer un guión para una biografía de Jean Fleming. Me gustaría saber qué pasó con ese guión, quién se lo encargó, por qué no se hizo y si ella tiene el guión, tiene el poder. Esto será un poblado. Esto es las guerras, donde está la cleonía. Hay que preguntar, si, mi 안돼. Fish al Victorino eragil. Mi Спadra liver, siguiente va a brujar. Él fue comisionado por The Sunday Times, creo que The Sunday Times fue haciendo excelsos para el libro de John Pierson, The Life of Fleming, y él fue comisionado para usarlo y hacer su propio take ono. Él hizo un buen escrito. Él tenía Ian Fleming en un tren cuando estaba trabajando en Reuters, viajando a Siberia, y él estaba en el tren y una bella mujer viajando a la carrera, y luego, fuera de la figura, en la silla, el ghost de James Bond, le iba a salir a la aventura. Así fue como empezó el filme. No fue realizado porque no pudieron recibir la atención de Fleming y su madre. Su madre era muy... pero ambos de ellos pensaban que los libros de fondo eran robos. Ellos no estaban impresionados, su madre especialmente. Ella dijo, ¿por qué no sound tan robos para mí? Ella no era muy bien. Pero no pudieron recibir la atención de la madre y la esposa. Seguimos que los libros se hubieran involucrado. Así que la opción se salió. Y donde esa escena es, no sé, porque... No he intentado el libro de la biblioteca, pero no puedo encontrarlo. A lot of my papers were lost. That's another story about my brother today. That's another story. So... But maybe I'll find you one day. The Sunday Times probably. Huh? The Sunday Times? No. I didn't ask. I could try. Yes, I could try. Yes, I could try. I could try. Yes. Yes. I could try. Se has sent of books. Isn't the only books... What is more? ¿Puedo saber si ella ahora ha conocido a todos los productores y ahora va a dar un problema en el capismo? Sobre todo porque ella ha trabajado en los documentos. ¿Y qué opinas de ella? 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 Muy, muy buena documentación. Y yo estaba muy contenta porque ellos mostraron mi padre y mencionan mi padre. No es suficiente. No es suficiente. Yo grabé un entrevista dos horas. Había todo sobre mi padre y lo que hizo. Y ellos cortaron. Y lo que decía sobre la mujer de la mujer. Así que parece que yo estaba hablando de ella pero realmente quería... Pero yo estaba muy contenta porque ellos estaban en el mapa. Ellos fueron reconocidos finalmente. Y me invitaron a la premiera de la película en Leicester Square. Y yo estaba muy contenta de ser invitar. Yo conocí a Barbara Broccoli. Ella no es una persona fácil. Yo todavía soy el enemigo. Así que nos dijimos hola formalmente. Y yo dije muchas gracias por invitarme. Y luego, a un poco de palabras, alguien le llamó a la vez. Michael Wilson es un personaje extraño. Él nunca se vea a ti. Él nunca se vea a ti. Él se vea a ti. Él se vea a ti. Él siempre se vea a alguien más. Él no se vea a ti en el ojo. Él no se vea muy interesado. Él no se vea a ti. Él se vea a ti. Lucy Fleming, en el otro lado, era muy, muy agradable. Muy agradable. Muy agradable. Él no se vea a ti. Él siempre ha de ser muy agradable. Él tan solo le echó a ti. Él sí le dijo a ti. Él se vea a ti. Sí. y ella fue entrevistada durante unas dos horas, pero realmente habló muchísimo sobre su padre y sobre Kevin McClory, pero cortaron cuando habló de su padre y solo desinteresó la parte de McClory. Aunque sí que pusieron videos de los dos y está contenta porque de alguna manera fue la primera vez que aparecieron en un video oficial. La invitaron a la primera, en Londres, y allí conoció a Lucy Fleming, a Barbara Broccoli y a Michael Wilson. Dice que Broccoli era simpática, un poco seca, aunque le hablaba un rato y pudo que se fue. Dice que Wilson es todavía más extraño porque no tenía nunca los ojos cuando habla y no parecía muy entusiasmado o interesado en el tema. Y en cambio, Lucy Fleming sí que fue muy simpática y hablaba de un rato, muy simpática. Y luego también conoció a Stephen Sassman, que es el hijo de Michael Sassman, quien sí que fue muy simpática. Ella dijo que somos amigos y le cortó la mano suave. Bueno, pues una última pregunta, pero si queda menos bien, si queréis, para luego pasar a la última pregunta. No sé si se ha pensado en hacer un documental sobre su padre o si existe y quizás le testaba un texto. ¿Pero qué es lo que se ha pensado en el libro de Máquina? Sí, sí, no, 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 no. ¿Se ha pensado en el libro de la Báclos de Bón? El libro de Máquina fue un libro muy importante de Robert Salas. Es una historia muy pequeña de lo que sucedió. y después de que llegue, hubo tres compañías que querían hacer la historia de la Métrica de Thunderbol y nosotros nosotvamos a tener opciones, nosotvamos dinero pero no pudieron obtener la financiación porque E.ON es tan poderoso que la gente estaba tratando de hacerlo pero ahora tenemos Netflix y eso va a ser diferente así que sí, estamos pensando en eso y la gente estaba tratando de hacerlo y estáis al tanto estaría muy bien porque fue un libro muy bueno, me gustó mucho y de hecho en la segunda convención hice una charla, una hora de duración sobre ese libro es un resumen de todo ese libro con fotos y vídeos y se ponen un poquitín de... para aquellos que no pueden hablar en inglés o no pueden ver tanta información pues se lo resumen en la segunda convención, comenta se lo haga bien, bien, bien y no me olvidaré este libro, este es un libro muy especial que no solo crees la vez 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 la vez